Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día del viento y de la mar cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad Pena de mi corazón que me corre por las venas Pena con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal Es un potro desbocado que no sabe a dónde va Y es un desierto de arena Pena Y es mi gloria en un penal ¡Ay penal! ¡Ay penal! ¡Ay pena! ¡Penita! ¡Pena! Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus penares Y estará tu pera cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos de llorar sin verte Me duelen los ojos de llorar sin verte ¡Ay pena! ¡Penita! ¡Pena! 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 ¡Pena de mi corazón! ¡Pena! 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 Con la fuerza de un ciclón Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal Y es un potro desbocado que no sabe a dónde va Y es un desierto de arena ¡Pena! Y es mi gloria en un penal ¡Ay penal! ¡Ay penal! ¡Ay pena! ¡Penita! ¡Pena! 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 ¡Pena!